¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo la estás pasando? Todavía estoy acomodando el setup porque tengo una luz natural que me hace ver más blanco de lo que soy, pero hoy tengo un videazo especial. Vamos a ver al nuevo robot del T-Server con una habilidad que nunca yo había visto. Déjame en los comentarios si en otro juego hay una habilidad muy similar a esta, quizás por allí, en un battle en un shooter diferente, ¿sí? Ok, ¿de qué va esto? Primero que todo va a tener dos anclajes medianos y uno ligero. Es una araña, ya sabemos que son torpes, pero no te confíes. Esta va a venir, esto es una araña 2.0 como siempre pasa en el juego. Hay que sacar cosas que tengan múltiples habilidades porque ya una no sirve pásenle frente a las monstruosidades como el angler. ¿Qué va a hacer, pinceladas? Bueno, va a poder volar. Esa es una habilidad. Otra habilidad que va junta es que va a poder formar dos puntos, dos agujeros A y B, donde las personas se van a poder teletransportar. Y no te hablo de ti, ojo, sino de tu robot. Y los que utilicen ese medio de teletransportación van a obtener resistencia y se van a poder sanar durante un poco, un corto periodo de tiempo. Ya les voy a mostrar más daticos allí. Van a ser 20K de sanación, no es mucho y la velocidad es de 50. Vamos a irnos para poder verlo en acción, ¿sí? Una batalla personalizada porque queremos ver cómo funciona, ¿sí? Ok. Bueno, este mapa sería perfecto utilizarlo y que todo el mundo se teletransporte, ¿sí? Primer lado negativo. ¿Cuál es? Tiene que ver con el vuelo. ¿Cuál es? Dime tú ahí. A ver. Se ve bonito, ¿sí? Fíjate. Va a tener un vuelo infinito. Según lo que estoy viendo yo. Pero primero vamos a ver la habilidad, ¿sí? La habilidad es esta, fíjate. Aprieto el botón de habilidad y hago esta especie de túnel. Si lo ves ahí, ¿verdad? Si lo ves. Y imagínense que caigo aquí, ¿sí? Para no irnos tan lejos y poder verlo. Y ahí vamos a poder hacer los dos puntos de teletransportación. Mira, A y B. Los aliados que utilizan esa teletransportación van a obtener resistencia por un corto periodo de tiempo y se van a poder sanar. Ese agujero, los dos, van a durar allí activos 60 segundos. Eso es algo que está mal. 60 segundos es demasiado tiempo. Pipsonic, colócale 10 o 15. Para que sea balanceado, ¿sí? Que sea balanceado. Recordemos que esto es un juego donde una habilidad le puede dar totalmente ventaja a un equipo. Y esta habilidad puede ser eso. Imagínate que alguien venga con este bicho. Tenga drone de defensa. Use Face Chief. Bueno. Y caiga en tu casa. En tu casa y adiós. Se teletransportan unos hangler allí y bócalos, ¿sí? No sé la cantidad de aliados que pueden usar eso. Sería un punto súper genial. Que no fuese todo el mundo. Fuesen dos, tres personas nada más. Yo te hablo de balance. Ojo, de balance, ¿sí? Ok, ¿qué es otro que no me gustó? Que les mencioné al principio. ¿Qué es esto? Voy a tener un vuelo al parecer infinito, ¿sí? No estoy seguro de esto. Los tipos van en el tercero, como ustedes ven. No veo que me diga, te quedan 10 segundos de vuelo. Nada por el estilo. Y eso me parece mal. Porque le quita estrategia a la habilidad. Pero, ¿qué clase de estrategia, pinceladas? Joder. Bueno, de verdad que no es lo mismo tener un tiempo límite de vuelo que tú te veas obligado a caer, como pasa con el Hawk, como pasa con, no sé, con el SEGAF que está chetado, pero también tiene un tiempo de vuelo. Porque así va a estar más balanceado, ¿sí? Otro punto que no me gustó. Le estoy dando mi feedback. Quiero que tú me des tu feedback acerca de esto, ¿sí? La cantidad de vida. Va a tener 374K de vida al máximo. Supuestamente esto está en MK3. Así que hay que sumarle las habilidades de piloto, los módulos pasivos y esas cositas que quizás lleguen por allá a los 500K. Y me parece que con 500K hoy en día puedes hacer muchísimo daño, ¿sí? Fíjate que me puedo teletransportar, ejemplo, allá. Caigo aquí. Y aquí siempre me pasa eso, ¿sí? No sé si eso es intencional o es que caigo siempre mal, pero ya esto me parece como un mal funcionamiento de esto, ¿sí? Pero esta es la idea, ¿sí? Teletransportarme de esta forma. No veo que se pueda utilizar solamente una vez. No lo veo. ¿Sí? Fíjate que ahí me volví a teletransportar. Entonces, también me gustaría que este aspecto sumamente importante es que haya un límite. O sea, que sirva solamente para ir y no para volver. Porque si no van, te matan y se vuelven a esconder, ¿sí? No me... Digo yo para sacar un robot que esté balanceado. Pero de todas formas me gustaría leer tu opinión. ¿Sí? Me gustaría leer tu opinión para ver. Si yo apuesto volar otra vez, automáticamente se elimina esos agujeros que yo hice. Eso me parece genial. Pero fíjate que el tiempo de recarga de esa habilidad está demasiado corta. Acá caigo. Tengo unos segundos ahí. Fíjate. Y aquí comienza a contar 10. Entonces, en estos segundos yo puedo sobrevivir. Puedo apretar Face Shift. Puedo... Un drone se activa con los escudos. Bueno, puedo activar una nave espacial. Los drones, los puntos de defensa, etc. Y nadie me puede matar. Y yo simplemente vuelvo y activo esto. Y me voy, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, acá caí. Ojo, caí porque apuete el botón. Pero es algo que hay que tener en cuenta bastante con este robot. Que se puede escapar de las manos. Ahora, en sí, el robot no veo que tenga puntos de resistencia. Como un Fenrir. Y hoy en día, yo, ejemplo, estoy usando mucho rompescudos. Así que posiblemente se teletransporte a la muerte. Si va para mi casa, se puede transportar a la muerte. Hay que probarlo, gente, y ver. Pero bueno, ese es mi feedback. Así, viéndolo por encima. ¿Qué piensas tú de esto? A mí me parece que esta habilidad. Y tengo que agregar créditos a Pixonic en esto. Me parece que esta habilidad está súper interesante en sí. Lo malo es el tiempo de recarga. Porque me parece que es como que divertido esto de poder teletransportarte, ¿sí? Una habilidad nueva. Hay que darle puntos positivos al que hace a los robots. Y se pone a inventar estas cositas. Porque el juego necesita cosas nuevas. Pero bien balanceadas. Que el tiempo de recarga, el tiempo de vuelo, todo esté bien balanceado. Yo le daría 10 puntos a este robot porque está interesante, ¿sí? Lo que no me gusta son todas estas cositas que veo como parte del desbalance, ¿sí? Bueno, fíjate que aquí caí bien y no me teletransporté otra vez, ¿sí? Es cuestión de irse acostumbrando porque es primera vez que lo veo. Joder. ¿Será que los clanes van a hacer esto? Ya para finalizar, salen de casa. Me imagino, ojo, me imagino que va a tener un piloto que le va a aumentar la velocidad de vuelo. Y quizá le dé puntos de resistencia mientras vuela. Aparte de las habilidades que ya hay. Una se llama Esparto en Defensa que me da 40 o 30 puntos de defensa. ¿Cuándo? Ok. Uf, aquí caí casi que mal otra vez. Que me da 40, creo que son 40 o 30 puntos de defensa o 20, no me acuerdo. Mientras tengo la habilidad activa. Así que bueno, no sé. Lo bueno es que no tiene tantos anclajes, ¿sí? O una habilidad que lance y haga daño. Tipo Fafnir. Pero podríamos enfrentarnos a otra meta tipo Fafnir. Disparando de lejos. Ahora imagínate con esas armas nuevas. Disparando desde aquí. Ja, ja, ja. Bueno, no sé. Son cosas que se me ocurren en la cabeza, ¿sí? Ay, qué pro soy. Pa, 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 pa. Bueno, no sé gente. Son cosas que se me ocurren. Se va a prestar mucho para él. El Sniper, ¿sí? Porque vas a tener este vuelo. Y te vas a poder poner por aquí lejos. Lejos del Angler. lejos del mar, lejos de toda esa vaina, sería un punto a favor y un punto positivo déjame ver, allá tengo todavía el círculo, déjame ver si me puedo teletransportar antes de matarme con el agua no no hace el círculo, sino simplemente te mata de una vez está bien, bueno gente espero que esto sea tomado simplemente como un feedback todas estas cosas están entre servers y siempre son balanceadas pero ojalá que no salga con un tiempo de recarga tan corto eso es lo que no me gusta 20 segundos estaría perfecto 10 me parece muy corto 12 también, tendría que ser como no sé, digo yo, ojo, digo yo que unos 15, 16 segundos de tiempo de recarga estaría chido se les quede gente bye bye